¡Pontón! ¡Qué gusto que me invites a tu canal! Hombre, un placer estar contigo una vez más. ¿Dónde estamos? Estamos en Seúl, en Corea del Sur. No me digas mentiras, es una bodega. Bueno, aquí estamos en el Jardín Botánico. Ah, perdón, Jardín Botánico. Es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. ¿10 millones? Está bastante grande. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Pueden ver nuestras historias, hay mucho de Seúl y de todo el viaje. Nos invitamos también al canal de Nosotros los Clones. Ah, claro, claro. El famoso detrás de cámaras. Todo, 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 todo. De hecho, por ahí está la otra, Clon. Por ahí está la otra, Clon. Exactamente, pero en este video vamos a conocer un poco más a detalle el Galaxy Z Flip 5. Hay que hacer una… Hola, Clona, ¿cómo estás? Hola. Hay que hacer una… Clona está bien. Clon es femenino, masculino y todo, ¿no? Clon. ¿Claro? Sí, es la palabra más incluyente que existe. ¿Más qué? Incluyente. ¿Inclusiva? No. Oye, yo nada más quiero hacer un comentario, por favor. Estamos viendo aquí el Samsung Galaxy Z Flip 5. Exactamente. Si quieren ver el Fold, que vayan ahí con tu canal. Ok. Exactamente. Muy bien. Aquí está. Tenemos tres colores, menta, lavanda o la crema, que son estos tres, pero saben que en la exclusiva en línea va a haber otros colores en Samsung.com.mx. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos aquí el menta. Lo que más me gusta ahora del Galaxy Z Flip 5 es número uno que ahora sí cierra en su totalidad. ¿No? Ya cierra bien. No hay hueco. Ya está así como un sándwichito. No hay hueco. Qué sabroso está. Bueno. Y después es que la pantalla cubierta de cortada. Ah, la externa. La pantalla externa ya también es 3.4 pulgadas. 3.4 pulgadas es mucho más grande. Claro. Que la generación anterior. Claro. Y con más cosas que puedes hacer. Widgets. Sí. Estamos viendo el calendario, el clima, alarmas. Y lo que más, más me gusta es que a través de la pantalla externa ya podemos mandar o contestar WhatsApp o un mensaje. Porque ya tenemos un teclado Full QWERTY, por ejemplo. Aquí vamos a ponerle Messages, Sentry Fall, y vamos a agregar aquí lo que sea, ¿no? Crear un grupo, por ejemplo. Entonces, ahí ya me aparece un teclado Full QWERTY. Está muy chiquito. No, hombre. A ver. Hola. Amigos. ¿Cómo estás? Amigo. Amigo. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eso me gusta, que ya tienes un Full QWERTY en la pantalla de portada, ¿no? Eso me gusta y es mucho más grande. Como bien decías, 3.4 pulgadas. Ah. Puedes ver hasta Netflix en la pantalla de portada. Sí. Puedes ver YouTube. Ahí está. Y la pantalla interna sigue siendo 6.7 pulgadas. Puedes ver lo que sea. Exactamente. Y la pantalla interna, 6.7 pulgadas, que es un teléfono de pantalla grande. A ver. Un momento. No, 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 no. Cuéntame. Taza de refresco. ¿Por qué dices taza de refresco? Porque es una cosa de ingeniería. Número uno, el refresco no se toma en taza. No, no, no. Refresh. Las tazas se utilizan para el café y el té. Espérame. El refresco es una soda. Es una soda. El refresh… Es actualización. Es otra cosa. Por eso. Pero tú me llegas a una… Me da un refresh de cola. No. 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 Por eso digo. Que te refresquen la cola. Está complicado. Oye… Me da una actualización de cola. Es otra cosa. Eso lo hace de otro lado. Bueno. 120 Hz. 120 Hz. Exactamente. Entonces tus videojuegos, tus contenidos se van a ver muy fluidos, la verdad. Entonces, bueno, aquí podemos ver… ¿Cómo estamos de cámaras, Pontón? Cámaras. Tenemos dos cámaras… Cámaras con la cámara. Las principales, cámara Pivot y Ring de 12 megapíxeles. Una ultra gran angular, otra gran angular, digamos, en lente normal. Ajá. Las dos de 12 megapíxeles. Sí. Una de ellas, la que es normal, la que no es el ultra gran angular. Tiene estabilización óptica de imagen. Ok. Muy buena para tomar videos y que no se te vean movidos. Ajá. Ahí vamos a activarla. Mira, para que lo veas bien. Entonces vamos a… ¡Oh! No, mira. Lo estoy shackeando, eh. Ay, no. Y la imagen no se mueve. No se mueve. Y mira. Vamos a poner pausa. Bueno. A ver, ponle play. Le voy a poner play. Muy poquito, eh. Muy leve, ¿no? Muy leve. Muy bien. Me gusta, me gusta. Oye, ¿y la cámara frontal o la selfie? Esta cámara. La interna. La interna, perdón. Porque aquí también puedes… Mira, mira, vamos. Sí, sí puedes, por supuesto, tomar Fox ahí. Tienes sensor de huellas dactila. Ajá. Sí, dactilares en el costado. Pero a la hora de darle dos clics al botón, te abre la cámara. Ahí está la cámara. Y desde aquí podemos cambiar a video, foto o portrait o retrato. Sí, ya se podía hacer en la generación anterior. Sin embargo, pues esta es la quita con una pantalla mucho más grande. Bueno, la cámara de adentro, ¿de cuántos será? La cámara de adentro, ¿de cuántos megapíxeles es? Mira, puede grabar en Full HD hasta 4K, eh. Son 10 megapíxeles. No, ultra HD. O sea, 4K, 4K 60 cuadros por segundo. Es 10 megapíxeles para grabar lo que tú quieras, para hacer videollamadas, zooms, pins… Oye, sí mejoró, ¿eh? Sí mejoró porque la cámara de la cuarta generación estaba regulista. Ya estaba mejorado bastante, ¿eh? Ok. Vamos con los temas cuchicuchi, ¿sí? A ver, cuéntamelo ya. Cuchicuchi. Cuchicuchi. Batería. Batería, bueno, sabemos que es una batería no tan grande porque está dividida en dos. Es de 3.700 miliamperes la batería de este equipo. A pesar de que no es una bateriota, tiene carga de 25 watts. Ajá, sí. Es que estoy con una batería. Y tiene 15 watts carga inalámbrica. 15 watts carga inalámbrica. También interesante. Ajá. Y también ofrece 4.5 watts de carga reversible. Está bueno. Un rompecabezas, sí. Ah, puntón. Y me falta el negro, ¿eh? Permíteme, por favor, permíteme tú. Son órdenes. Usted. Vino, pórmelo ahí. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Te viste? Oye. Que padrísimo se ve. Oye, qué bárbaro, ¿eh? Y te voy a enseñar una cosa que se ve padrísima. A ver, aquí dejas los teléfonos. Me voy a llevar la banda aquí y me la voy a poner aquí. Venga, acompáñame. ¿Acompáñame? Sí, acompáñame, acompáñame. Ah, ya sé. Ah, yo pienso que te ibas con la banda. Paces. Ajá. Y accesorios para el Z Fold y Z Flip. Ok. Muy padre. Y las correas, que bueno, los relojes, tenemos el Watch 6, Watch 6 Classic, que ahora ya, ahorita los vemos, pero ya tienen electrocardiograma y ya tienen presión arterial. Sí. Son las funciones, pero otra de las funciones, bueno, no es función, pero más bien es como característica, es que ahora las extensibles o correas tienen un botón muy fácil. Ah, más fácil para poner y quitar los perros, ¿no? Sí. Hacerlo más ese… Retrain. Retractiles. Entonces, puedes quitar y poner, pues no sé, como por ejemplo, una correa de Pikachu. A ver. Puedes ponerle… Te voy a hacer un examen. Tapas de lo que tú quieras. Muchos accesorios, mira aquí… Te voy a hacer un examen. Cuéntame, cuéntame. Yo estoy listo, yo estoy lista. Tú eres más de Fold. Yo soy más de Fold, sí. Por productividad. ¡Hombre! ¿Por qué inventas eso? No, no, no. Eso no importa. Bueno, ok. No, no, no. A lo que voy. Ok. Lo compro. Ajá. ¿Cuál sería tu funda ideal? ¿Esa? Claro. Con el… Porque soy un productivo, sobrio, serio y elegante. Eso sí. En clase. Eso sí, sin duda. Esto está muy atrevido. Está muy padre. Este color, esta combinación. No es para ti. Pero está muy atrevido. Ok. Me gusta tener low profile. Yo no soy tan productivo como tú dices el pontón y me gusta más el flip. ¿Sí? Sí. Y lo que pasa es que esto no me gusta. Prefiero las fundas… Esto nunca. Tal vez esta. Sí, esta está buena. ¿Pero es que esto qué es? No se puede quitar. Es que esto es… Ah, ya. Ah, no, no, no. ¿Cómo? Sí. Para que pueda… Da la vuelta. Ajá. Ah, es como… Para que flippe. Para que flippe, exacto. Está padre. Pues sí. Oye, pues gracias por este review. No, gracias a ti. La gente que nos vea, ahí está este que es Z Flip. Sí. El Fold está en mi canal. Sí. Y pues… ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues lo que siempre hacemos. ¿Qué? Comer. Sí. Sí.